Miren, les voy a compartir con ustedes dos noticias. Una es récord de extranjeros nacionalizados. Son españoles desde que hay registros. La mayoría fueron marroquíes. Y ahora permítanme que les hable de un problema. Son los problemas migratorios que vuelven al aeropuerto de Barajas con nuevos vuelos patera. ¿Desde dónde? Desde Marruecos. Sí, efectivamente. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos y querida María José. Bienvenido, don Roberto. Tengo más noticias que abundan en esta dirección, pero estamos ávidos por escuchar su reflexión, su análisis sobre este asunto que naturalmente es un asunto de enjundia y del cual yo podría llenar este programa de noticias. Bueno, la verdad es que este tema, que no es un tema de ahora, ha tenido una trascendencia brutal en las elecciones europeas. De hecho, el miserable de Macron, y le llamo miserable porque a este enano, después de que al ejército francés le derrotaron y le han echado de los países de la francofonía, unas tribus, le quiere declarar la guerra con ese ejército que tiene, le quiere declarar la guerra a Rusia. Y ha perdido y ha ganado las elecciones, Marine Le Pen, con el doble, el doble, el doble, señoras y señores de escaños, precisamente por la inmigración, precisamente por la inmigración. Bueno, por Rusia y por la inmigración, por las dos cosas. En el caso de Alemania, el señor Scholl, que es otro belicista, que debería ver la serie de Netflix de auge y caída del Tercer Reich, para que sepa lo que le pasó en Alemania, y debe querer que le vuelva a pasar, pues le ha pasado un poco lo mismo. Ha perdido una cantidad de escaños brutales. Bueno, vamos a la situación de España, por poner números, porque la situación sigue sin solucionarse. Bien, el canalla, el traidor de Sánchez, lo hace por razones políticas. Concretamente, vamos a ir a las cifras. En España hay ahora mismo aproximadamente 2,4 millones de musulmanes y un 55% de ellos son extranjeros y el 45% son ya españoles y tienen, por lo tanto, derecho a votar. La mayoría está en Cataluña, pero eso ya lo saben ustedes, lo que tal vez no saben es el número. Hay 660.000 musulmanes en Cataluña, de lo cual me alegro, porque ellos han hecho campaña, no sé muy bien por qué, y ya ves cómo les ha salido el tiro por la culata. ¿Por qué razón digo esto? Porque, queridos amigos, querida María José, antes de las elecciones catalanas, recibieron instrucciones de sus imanes y de la gente que les manda, porque son gente disciplinada, de que votaran a ella. ¿Por qué razón recibieron esta orden de votar a ella? Pues muy sencillo, porque este canalla, traidor, forajido, hijo de Satanás de Sánchez, les ha puesto una alfombra roja. Y ha pasado lo que ha pasado. Así que, Puigdemont, ya ves lo que pasa con este número de marroquíes. Cataluña es la región española que tiene más con 660.000 y dobla a Madrid. Incluso más del, no, no más del doble, pero sí dobla a Madrid. Y fíjense qué curiosidad, esto es simplemente anecdótico. ¿Saben ustedes dónde hay menos musulmanes en España? En Asturias. ¿Dónde empezó la reconquista? En Asturias. Bien, ¿cómo nos comparamos con otros países? Bueno, Alemania tiene más, España… Vamos a ver, esto significa un 5,1%. Alemania está en el 6,1% y Francia está en el 5,8%. Tengo que decir, tengo que decir, yo que he estado bastantes veces en Francia, en Alemania y en Bélgica, por ejemplo, que el impacto, la situación… Yo les estoy dando las cifras oficiales, pero yo no estoy muy seguro de que sean ciertas. ¿Por qué razón? Pues porque cualquier persona que, como yo, haya viajado a Francia o haya viajado a Alemania o a Bélgica o a Holanda también, donde han perdido las elecciones precisamente por la inmigración, en este caso elecciones nacionales. Bien, da la impresión de que hay muchos más musulmanes. En Francia, saben ustedes perfectamente, sobre todo en el Gran París, hay guetos enteros, barrios enteros que son barrios de musulmanes, donde no entra la policía. Donde, además, el problema de los musulmanes, que yo no tengo nada contra ellos, en principio, es que no aceptan, ellos no aceptan las leyes ni la cultura del país que les recibe. Y, por el contrario, quieren imponer al país que les recibe su cultura y su religión. Entonces, ya la ley, por ejemplo, en Francia es la sharia. Pero es que en Gran Bretaña pasa tres cuartos de lo mismo. Y este tonto de lava del hindú, el primer ministro, que espero que le echen ahora en las próximas elecciones, había prometido que iba a mandar a Ruanda toda una serie de aviones de musulmanes. Porque es que, en el caso de Gran Bretaña, la situación es peor que en España. Es que el alcalde de Londres es musulmán. Es que el alcalde de Birmingham es musulmán. Es que el alcalde de Manchester es musulmán. Es que el alcalde de Edimburgo es musulmán. El otro día había una foto en las redes de un tío que le acaban de hacer alcalde de Brighton. Brighton es una playa mítica, la más grande o la más conocida de Inglaterra, que está al sur de Londres. Está al sur de Londres. Bien, bueno, el tío toma posesión vestido con los atavíos musulmanes de rigor. O sea, algo verdaderamente, verdaderamente… Es muy ilustrativo, don Roberto Centeno. Pero, sin embargo… Tenemos que ir terminando porque se nos va el tiempo, querido mío. Siempre para mí, siempre me duele muchísimo tener que sacar el pito del tiempo, pero se nos acaba el programa y, además, tenemos que repartir juego con los invitados en estudio. Porque esto es muy importante. Quiero decirles para aquellos que piensen que no se puede arreglar que en los países del este no hay musulmanes prácticamente. En Polonia hay el 0,1% de la migración es musulmana. Hay muchísimos inmigrantes en Polonia, pero son ucarenianos. Y luego lo que les quiero decir, la noticia del día. Miren ustedes, la corrupta Van der Leyen, que tolera a Sánchez, ha tolerado todos los delitos, todas las tropelías con los fondos europeos, con la ley, con todo, necesita a Feijóo, oigan ustedes bien, necesita al señor Feijóo para que la reelijan. Bueno, entonces yo le pregunto desde aquí al señor Feijóo, yo no le he votado, por supuesto, pero le pregunto el nombre de la gente que sí le ha votado y que son españoles de bien, prácticamente todos ellos, aunque están muy mal informados. Va a dejar el señor Feijóo, que necesita, le necesita Van der Leyen para ser reelegida. La va a permitir, no la va a exigir, no la va a poner como condición sine qua non. El que no apoye, el que no mire para otro lado, mejor dicho, porque no apoya. Que no mire para otro lado con la amnistía, que es lo que va a hacer. Y sin embargo está de rodillas pidiéndole que no la apoye. Que no, pedazo de cretino, que tienes la sartén por el mango, a ver si te enteras. A ver si se enteras, sí señor, que más alto y más claro no se puede decir. Don Roberto Centeno, un abrazo enorme, magnífico fin de semana. Gracias, un saludo. Gracias, buenas noches. Bien, pues, don Roberto Centeno ha vinculado, pues, todos esos ciudadanos y el efecto que han tenido sobre las elecciones, yo lo vinculaba con una situación complicada que se está viviendo, que es los problemas migratorios, como han vuelto a Barajas, con nuevos vuelos patera que están llegando desde Marruecos. Se está diciendo que no se está, la Cruz Roja está diciendo que no, que se desentienden de los inmigrantes de Barajas, mientras Interior compra colchonetas. Y seguimos, y seguimos, y seguimos asumiendo bandadas y bandadas de inmigrantes ilegales. Bueno, eso pasa en todos los países occidentales, es decir, la frontera del sur de Estados Unidos es la frontera más poblada, digamos, un poco del mundo. Los polacos no tienen musulmanos o marroquíes, pero en verdad tienen bielorrusos y tienen gente que viene de Afganistán y tal. Es peligro, es tremendo las cifras que dabas tú, María José, que son 240.000 este año, 240.000 las cifras más altas desde que se comenzó en el 2013 a revisar esto. De los 240.000, el 22% son marroquíes, el 12% venezolanos y luego siguen otra serie de países latinos. Pero si nos damos cuenta, ellos tienen, estos 240.000 personas, ciudadanos españoles ya, tienen derecho a votar y pueden tener la forma de que de alguna manera se condicione el resultado electoral de determinadas zonas en donde ellos tienen influencia. Yo muchas veces me pregunto por qué tiene tantísima presencia, o sea, por qué tiene un voto tan determinante el Partido Socialista en Cataluña. Por ejemplo, Cataluña, es decir, salva los muebles, el Partido Socialista, de todas las otras comunidades. Lo que era antiguamente su granero de votos en Andalucía ya no lo es tanto y ahora lo es Cataluña. Quiero decir, por qué hay determinadas zonas en la Comunidad de Madrid donde la presencia de los emigrantes ciudadanos ya españoles hacen y condicionan los votos de este país. Y el entendimiento, la capacidad de interpretar la sociedad en la que viven. De un marroquí es muy distinta a la de un venezolano o la de un colombiano y evidentemente es absolutamente distinta la de un español. Tenemos que tener, vivimos un mundo muy complejo, pero tendríamos que tener, deberíamos de reinterpretar otra vez determinadas leyes para que los países fueran el reflejo de sus ciudadanos, pero fundamentalmente el reflejo de los ciudadanos que han sostenido la historia de ese país. A mí lo que me parece es que se le debería... Venía calentito Rafa Pal con este asunto. De entrada el programa ya ha tenido una disertación en la sala de invitados la más interesante. Es que yo creo que estamos llegando al centro del problema. ¿Alguien nos ha preguntado a los españoles, a los franceses, a los italianos, a los portugueses, a los polacos, cómo quieren que sea su país a nivel religioso o cultural? La respuesta, la respuesta está en una multa que le ha caído al gobierno de Hungría por parte de un tribunal superior de la Unión Europea, una multa de un millón de euros al día por no cumplir las órdenes de aceptación de inmigrantes. Eso quiere decir, por si alguien todavía no lo tiene claro, que esto es una norma que viene de la Unión Europea, que por otra parte, yo que soy una persona medianamente informada, todavía no me he enterado de por qué se tiene que acoger a inmigrantes una cifra cada año. Porque se estaba diciendo que era por cuestiones laborales. Evidentemente la demografía ha caído, pero ya nos enteramos que la mayor parte de esos, en este caso marroquíes, están viviendo de las ayudas del Estado. Entonces aquí a mí lo que me parece es que debería haber un referéndum. Vamos, o sea, señores españoles, ¿cómo quieren que sea su país? ¿Les apetece que vengan del Magreb o prefieren que vengan de Hispanoamérica? O de ningún lado. O de ningún lado. Pero es que esta pregunta no se ha hecho. ¿Qué ha pasado? Que el siglo XXI ha venido con mucha fuerza, acordaos del efecto 2000, el internet, muchas novedades, y nos han colado ese caballo de Troya. Y bueno, pues a día de hoy, mira, hay una cosa que mucha gente se está preguntando. Se llama guerra híbrida. Exactamente. Hay una gente que mucha gente, bueno, mucha gente que me pregunta por qué Meloni no ha parado la inmigración en Italia cuando era su principal discurso. Aunque es cierto que no están llegando de la misma manera. Y la gente no sabe que es que te colocan una multa al gobierno que se niega a hacerlo, le colocan una multa como le ha pasado al húngaro. Esa es la respuesta. Estamos pillados de pies y manos porque como a su vez dependemos de las subvenciones europeas, no se puede negar. Entonces esto solo se puede arreglar desde la Comisión Europea y desde el Parlamento Europeo. Por eso, como bien dices, es tan importante el voto. Porque un grupo parlamentario, el Parlamento Europeo, valga la redundancia, compuesto de partidos que están en contra de ese proceso, digamos, de disolución, de, llamémosle, la cultura europea, para ser políticamente correctos, pues claro, puede generar, poder poner palos en las ruedas a ese plan que se llama Plan Calergy. Es un plan que está establecido hace muchos años para disolver la cultura europea. Y eso es lo que no quieren, que se entiende la gente que no ve esta televisión. Yo le estaba comentando a María José, antes de entrar en cámara, un vídeo cortito del programa de Iker Jiménez de ayer, Horizonte, en el cual el señor Carmelo Encinas, que para todos nosotros, los que somos periodistas, es un nombre que lleva 30 años. Yo estaba en Telemadrid y ya estaba él, y era uno de los mejores colaboradores de Gabilondo. Mar de 30, mar de 30. No, no, pues por eso te digo, no, que cuando yo entré ahí, él ya era una vaca sagrada. El tipo decía que no sabía que cada día se están produciendo robos y violaciones a manos de los magrebíes, los conocidos como Mena. Bueno, no querría saberlo. Esto es de ayer. Ayer mismo, buscando... Carmelo Encinas no puede ser. Yo creo que es así, de verdad. Yo pienso que esa gente vive en su mundo, en su secta, igual que la gente que no vende... Pero tú te lo crees. O sea, tú te crees que Carmelo Encinas, que además yo le he tenido como colaborador en algún programa y en algún medio. Yo desde luego me parece que tiene justo lo tonto para ir andando. Pero si es una noticia que naturalmente que conocemos, miren, el 47%, discúlpame, el 47% de las mujeres muertas, asesinadas, a manos de sus parejas, sus maridos, sus novios, efectivamente. No son españoles. María José, en ese mismo programa, en ese mismo clip... Y si no lo sabe, que tonto. A ver, es que es la censura, es que él vive en ese mundo de la sexta, de la SER, del debate... No, perdón, del debate, no, perdón, del plural y de esos medios de comunicación, del diario público, en el cual, para lo cual, esas noticias son fake news. Y una cosa muy significativa para mí cuando he visto... Pero esto es del Ministerio de Igualdad. Pero ellos niegan esos datos. Pero vamos a ver, perdónenme ustedes, porque ya me estoy volviendo loca. Datos del Ministerio de Igualdad. Los dimos en la huella del crimen, como damos muchísimos datos, lo recuerdas, ¿verdad? Tienes que ver la huella. Pero oiga usted, ¿de qué estamos hablando? Pues lo niegan. Del Ministerio de Igualdad. De la misma manera que el número de menores de 21 años en las prisiones de Cataluña son extranjeros. No lo decimos nosotros. No es un estudio del Distrito TV. Otra cosa es que lo ocultemos, o que lo oculten, o que no lo quieran... Es que en ese mismo programa, lo que quería decir es que en ese mismo programa, no se atrevían a decir que eran magrebíes. Porque está censurado. Nosotros sí nos atrevemos. Pero en ese programa de 4TV, no se atrevían siquiera a decir que es ese programa. Es que se ha convertido ya en un eufemismo. No se puede mencionar abiertamente. Justamente por ese tipo de cosas que estás comentando, luego no se puede llevar a la cabeza la sorpresa de los resultados de las elecciones del 9 de junio. Es decir, ¿por qué hay 800.000 personas que votan al señor Albise? Luis, déjame decirte una cosa, de verdad. Déjame decirte una cosa. Estamos entrando en un terreno que me encanta. Y te juro, esto ya es de psicología. O sea, cuando, como bien dices, los analistas, digamos, de la secta, de la secta, de la sexta, niegan, o sea, se hacen bruces, no entienden cómo ha habido ese resultado, es porque en su cabeza no tienen que mucha gente no se cree esa información que ellos están dando y que están confiando en otra. Por eso, toda esta batalla de las fake news, o sea, es en qué realidad vives. Si tienes la realidad de lo que está pasando en el Raval, en Lavapiés y en barrios en Bilbao y en Valencia, todos los días, evidentemente, votas en función de eso. Pero si tú no conoces eso que está sucediendo, que hay mucha gente que lo niega, pues claro, para eso, para ti, pues esa gente se ha vuelto loca, se ha vuelto nazi. Pues en este punto lo tenemos que dejar, y no porque no tengamos más cosas que compartir con todos ustedes, sino porque se nos ha echado el tiempo encima. Rafa, Pá, Luis Magán, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Y nos despedimos, pero lo hacemos con un mensaje a todas aquellas personas que sufren de esa patología tan inhabilitante como es la artrosis de manos. Miren, existen muchos tratamientos y yo sé que los conocen casi todos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los controprotectores, las terapias físicas, el calor con baños de parafina, la fisioterapia, si usted tiene artrosis de manos o una persona querida tiene esta patología tan inhabilitante, yo sé que ya conocen estos tratamientos. De lo que les vengo a hablar es de otro, muy eficaz e infinitamente más cómodo. Miren, les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional, beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar, créanme, la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. 900 730 122. Señoras, señores, que tengan un magnífico fin de semana. El lunes, aquí, Jesús Ángel Rojo. Prepárense porque la semana va a ser de aupa. ¡Gracias! ¡Gracias!